Música El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología creó en el 2011 el Módulo de Información Oceanográfica, MIO, proyecto de investigación que se desarrolla con el apoyo económico de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica. Módulo de Información Oceanográfica, una herramienta del CIMAR al servicio del país. La idea nació como una distribución de información para la gente del CIMAR y luego nos dimos cuenta de que esta información era importante para otras gentes, usuarios del mar, como los pescadores. De manera que empezamos a distribuir información también a los pescadores, al guardacostas y de pronto nos dimos cuenta que era información también importante para el Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias. El Mío empieza a operar y nos empieza a generar información que hasta entonces no teníamos acceso de manera directa o por lo menos de manera tan rápida y tan eficiente como hasta la fecha y nos permite además trabajar en coordinación con otra de las estructuras que la Comisión Nacional de Emergencias debe coordinar, que son los comités municipales de emergencia. El pronóstico que estamos ofreciendo es el pronóstico oficial en Costa Rica. Es la única información que se distribuye y que se acepta para el Instituto Meteorológico Nacional y para la Comisión Nacional de Emergencias y las capitanías de puertos, quien al final son los que deciden si un barco sale o no sale. Nosotros venimos con este proyecto desde hace cinco años y la información la estábamos poniendo en la página, pero no todo el mundo tiene una computadora para accesar esa información. Entonces creímos que una aplicación para teléfono y justamente para pescadores que muchas veces se van a la mar y no tienen un medio de información, un teléfono es la forma de conectarse y de saber sobre las advertencias que se distribuyen. Además, los turistas y mucha gente que va hacia las playas accesa esta información y se distribuye la advertencia a través de eso y se enteran de los procesos que se están dando en la cuesta. La información se encuentra disponible para los vecinos de las zonas costeras y sus visitantes, siendo de acceso gratuito a través de una aplicación para teléfonos inteligentes llamada con las siglas Mio o bien en el sitio web del proyecto www.miosimar.ucr.ac.cr. Se han convertido en uno de los proyectos estrellas en cuanto a producto, en cuanto a aplicación, en cuanto a implementación también y su incidencia directa en zonas de amenaza, en este caso comunidades costeras. Ofrecemos pronóstico de oleaje y eso lo estamos entonces monitoreando con cámaras. Tenemos una cámara en limón, una en jacob y otra en caldera. Y esa información también la estamos poniendo en la página, de manera que el público, accesando nuestra página, puede ver las imágenes de esas cámaras. Este proyecto de investigación sigue creciendo con gran acogida a nivel nacional y se está explorando la posibilidad de ampliar a nivel centroamericano. Gracias. 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 Gracias.